Dime por qué tú no me quieres a mí Dime por qué tú no me buscas a mí Dime por qué tú te fuiste Dime por qué tú supiste Dime por qué tú quisiste Dime por qué tú te fuiste Cuando te fuiste ni una carta me escribiste Yo nunca supe si conmigo tú sufriste Sé que soy malo como un sarampampiche Pero nace con un rifle pa' cualquiera que se tire Sé que no me vas a perdonar Si estoy aquí me va a ir muy mal Me vuelvo infiel como un animal Baby Sé que no me vas a perdonar Si estoy aquí me va a ir muy mal Me vuelvo infiel como un animal Baby De pica a pica Eso es lo que ella necesita Bonita Si tú quieres llámame ahorita Que ahorita Yo te doy lo que necesita Bonita Déjame tocar tu barriga Dime por qué tú no me quieres a mí No me quieres a mí No, no Dime por qué tú no me buscas a mí No pregunta por mí No, no Dime por qué tú te fuiste Dime por qué tú supiste Dime por qué tú quisiste Dime por qué tú te fuiste Me hace falta tu mensaje en la cama Miro el teléfono pues acá tú me llamas Tú sabes que te quiero No me importa la fama En mi mente tengo pensamiento Como me lo mama Estoy presente el futuro No se acaba Mami, dame otro chance No me dejes con la cana Tú siempre eras mía Conmigo no sufrías El amor de nosotros Nunca fueron fantasías Tú siempre eras mía Conmigo no sufrías El amor de nosotros Nunca fueron fantasías Y si tú quieres mami Llámame ahorita Que ahorita yo te doy lo que necesitas Dime por qué tú no me quieres a mí No me quieres a mí, no, no Dime por qué tú no me buscas a mí No pregunta por mí, no, no Dime por qué tú te fuiste Dime Sea por qué tú supiste Dime Dime por qué tú quisiste Dime por qué tú te fuiste Dime por qué tú no me quieres a mí No me quieres a mí, no, no Dime por qué tú no me buscas a mí No pregunta por mí, no, no Dime por qué tú te fuiste Dime Sea por qué tú supiste Dime Dime por qué tú quisiste Dime Dime por qué tú te fuiste Dime por qué tú no me quieres a mí Dime por qué tú no me quieres a mí Dime por qué tú no me quieres a mí Dime por qué tú no me quieres a mí